¿Qué es el tratado de extradición? El consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, ex ministro de finanza, quien atentó contra intereses estadounidenses cuando se quemó en mayo de 2019 la embajada de Estados Unidos. Ese tipo de delitos, ¿cómo lo tipifica Estados Unidos y prescribe un delito de esta naturaleza o Estados Unidos en su momento formula cargos? Sí, mira, es que las embajadas que existen alrededor del mundo es como ser parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, las embajadas de Honduras en otros países es como parte de Honduras. Entonces, es un ataque de terrorismo contra los Estados Unidos. Entonces, sí se puede extraditar. Pero se me hace caso, se me hace curioso que en este caso, yo vi una foto donde estaba Ochoa, donde trató de quemar embajadas con unas llantas, yo creo. Estaba tomando foto ahí como si fuera una cosa chistosa. Y lo encarcelaron y lo encarcelaron y luego este gobierno lo sacó de la cárcel y lo convirtió a un ministro, a un ministro, un criminal. Entonces, sí se puede extraditar. No te puedo dar nombres de las personas porque hasta que no decide el Departamento de Justicia de proceder o cómo va a proceder, no puedo dar nombres. Pero sí, eso fue un acto de terrorismo. Y ahora fue ministro y ahora yo creo que lo tienen en un puesto. Entonces, se me hace curioso también que Carlos Zelaya en una ocasión fue acusado en Honduras por un doble homicidio. No sé si llegó a la cárcel, pero no llegó a ser secretario del Congreso. En este caso, en la quema de la Embajada de Estados Unidos es un delito de terrorismo que no prescribe. Perfectamente pueden formular cargos contra el actual consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, el ministro de Finanzas también y el director de la DEI. Sí se puede, no lo descarto, pero hasta que no salga algo de parte del Departamento de Justicia, no puedo decir más, pero sí se puede, sí se puede acusar. ¡Gracias! ¡Gracias!